Ay 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 ay... Ay 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 ay... Ay 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 ay... ¡Esa churro! ¡Me cacó en el pelo! ¡Chico! ¡Deja el globo que te vas a sacar un ojo! ¡Eh! ¡Escúntete! ¿Qué pasa chavales? ¡Echa mi dedo en menos estos vídeos, eh! ¡Dires hola, hombre! ¡Hola, amiguitos! ¡Ok! ¡Casi es Halloween! No, Halloween no... ¿Black Friday? Casi es Black Friday y Navidad. Entonces se aproxima el momento de los regalos de Navidad Y si tenéis un amigo ciclista o un familiar ciclista Hay que regalarle cosas para ciclistas ¿Por dónde empezamos? Por ese Mira, una luz Una luz delantera, un foco delantero Para las salidas nocturnas Es un regalo ideal Entonces esta luz viene muy bien presentada En un estuchico Marca Lelumia Es una nueva marca que hemos traído a la tienda Entonces tenemos el foco De 1000 y muchos lúmenes 1400 lúmenes Mira 1400 lúmenes Lleva indicador de duración de batería Muchos modos Pan, 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 pan Y lleva el soporte para la bicicleta Se coloca ahí, se freta y se saca Recargable por USB Y también sirve como powerband Con esto puedes cargar hasta el móvil De esta misma marca tenemos el kit de luces Por solamente 30 euros Tiene luz delantera, luz trasera Se carga por USB Y da también un montón de luz Así para que lo veas Kit de luz delantera trasera De la misma marca Lelumia Por solamente 30 euros La delantera da bastante luz Y la trasera te ven desde muy lejos Deja de hacer tontos Deja de hacer tontos Deja de hacer tontos Y venga Si solamente quería luz trasera Pues vale casi la mitad 15 euros Aquí está brillando El mismo modelo Marca Lelumia Tenemos un montón de modelos en la página web Siguiente regalito Eso, eso, eso ¿Qué? Esto Un kit de limpieza Esto es un kit de limpieza De la marca MUKO Este es el negro Y este es el rosa Con este se limpiaría la bicicleta Es un jabón Que deja la bicicleta muy limpia Y reluciente Y luego el para engrasar Un spray para engrasar la cadena Y el cambio y demás Viene en un kit Entonces por el precio solamente de la pistola Llevan a dos cosas ¿Cuánto vale, David? Vale La increíble cifra de 13 euros 13 13 Sí, ese, ese Más regalitos Mira lo que tenemos aquí La botella plateada Me encanta Plateada De la marca Camelbach Es un bidón muy Me encanta No, para ti no es De la marca Camelbach Un bidón que Ah, como característica tiene Que es un tapón A ver, preta No tiene fuerza Voy a salir a dormir Venga Lleva una válvula Para antigoteo Que le das así Y no se quedaría Hasta que no apretas el bidón No sale el agua Lleva también una llave Para cerrar el paso del agua Para que no salga sin querer el agua Y luego la boquilla Es completamente desmontable Además Lleva como una especie de protección Para que el agua caliente Aguante más Y el agua fría Aguante más Entonces es Un bidón Para todas las condiciones Marca Camelbach 17 euros Estos son caros Pero Solo mejores Otro Otro Este 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 Venga Más cosas Eso Un GPS Mira que GPS Tenemos Ya estamos acostumbrados A que el GPS Los Garmin y demás Valen bastante pasta Pero aquí tenemos Una acción mucho más económica Si lo que necesitáis Es un GPS Que os marque la velocidad Las distancias No, no, no Eso no lo rompa Bueno Las instrucciones Lleva una carcasa Una funda protectora Para si se cae Que no se rompa El soporte adelantado Para el manillar De la marca Magene Compatible con sensores De potencia De cadencia De velocidad Te dice La altitud Y el desnivel La distancia Compatible con Strava Se sincroniza Los ejercicios Con Strava ¿Qué? Estigo dando ya Pues vaya Si lo que están buscando Es una gama superior De GPS Aquí tenemos Mi última adquisición Ahora el Wahoo Lo estoy llevando En mi bicicleta He cambiado de Garmin A Wahoo Mira David Este es más chulo Hola Este es el GPS Lo que he visto Este nunca lo he visto Pues es el que tiene Papa en su bicicleta No lo vamos a trastear mucho ¿Vale? Simplemente que sepáis Que este GPS Lo llevan muchos ciclistas Profesionales Pantalla color Compatible con todos los sensores Tienen mapas El otro día David Hice un vídeo Con Jesús de Borja Donde comparábamos Este GPS El Element Ball Con el Garmin 510 Y este Lo he dicho Es el que El que me he cogido yo Y os lo recomiendo Va Fantástico 275 euros Es un precio Para un GPS De esta calidad Es un precio muy bueno Y es chulo Es estupendo Venga a recoger los GPS Aquí hay todo esto Y bajas por aquí Perfecto Más 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 Hacemos un unboxing Mira Mira, mira, mira Mira lo que tenemos aquí Más ¿Quién es este? Jorge Jurado Joder Jorge Jurado Me cago en la hora Eh El que te firmó El otro día Hola David David Valero Que te firmó En Gerona Un autógrafo Tenemos el pack Nutri-Novex Sí, ahora lo vamos a abrir Tenemos aquí El pack Nutri-Novex De David Valero Que te firmó Un autógrafo En Gerona ¿Te acuerdas? Sí La nueva medalla De bronce En las olimpiadas En las olimpiadas De los aros olímpicos En el kit de Nutri-Novex De David Valero Vienen Un montón de cosas Por 23,95 El bidón conmemorativo De la medalla de bronce Que no es dorado Que es de bronce Déjalo aquí cerca Un gel De 360 Otro gel De 360 Las barritas De glucobar Estas saben A fresa Y están buenísimas También lleva Dos sobres De 360 Unos polvos isotónicos Para llevarlos En el bidón Mientras vas en bicicleta Y para después De los entrenamientos Los sobres Los sobres De recuperante El recovery Todo esto Por solamente 23,92 Nueva Nueva entrada De material En la tienda Samurai Esto es un poco Peligroso Para los niños Hay dos versiones El Samurai clásico Que son los tapones Que se ponen En el manillar A ver ¿Puedo tocar? Sí, pero da mucho miedo Ten cuidado Que eso pincha Lucha, lucha No, no se lucha Ten cuidado Que vas a Un gel Alemante Tapones para manillar Para sujetar las mechas Entonces tenemos aquí Las mechas Y en el caso De que se haga un ojero En el tubeless Metes esto Y tapones el Dejas que lo vas a romper Por 27 euros Y la nueva versión ¡Huela! Esto es lo mismo También un Samurai También lleva mechas Aquí dentro Pero además sirven De desmontables Para quitar la cubierta Y sirven Para soltar la cadena Esto se sujeta por aquí Y si se sujetan así Puedes meter el eslabón Rápido por aquí Y lo puedes soltar Entonces tiene Un montón de funciones 17 euros Disponibles En ciclos vamos a Más regalitos Una funda para el móvil De marca Muco A ver qué hay dentro Pues no va a haber nada ¡Huela! Sí ¡Hay dos cajones! Lleva dos compartimentos Y una cremallera interior Para meter aquí las monedas Y no se te raye La pantalla del móvil ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! Impermeable Y luego lleva aquí una fundica Para sujetarlo a la mochila O a cualquier cinturón O algo así ¡Oh! ¿Qué te has quedado ahí? 18 euros Marca Muco Es que estaba mirando Lo del Ninja Muevo Porque me encanta Mira Mochila 35 euros Es una mochila Tipo Camelback ¿Vale? Es la que llevo yo actualmente Y en la que llevo el soporte De la GoPro El bolsillo principal Para sujetar las llaves O cualquier cosa Un bolsillo secundario Con rejilla Aquí atrás Lleva el compartimento Para meter la mochila de agua Es rígido Para que no se te clape La mochila de agua Detrás Es una mochila de agua Exactamente Toma Llevas aquí delante Un bolsillo para coger las barritas También con agujero Para sacar los cascos del móvil Y aquí otro bolsillo Aquí puedes llevar Pues por ejemplo El Samurai Una mochila estupenda Por 35 euros Muy ligera Muy cómoda Y ya os digo La llevo yo Si la llevo yo Es buena Y por último El último de los regalitos Son calcetines molones Hemos traído un montón De calcetines molones A la tienda De un montón de colores No, no, no No los habrá No los habrá Se los enseñamos aquí Mira Todos estos colores Más o menos Salen sobre unos 15 euros Todos De entre 13 y 15 euros Tenemos varios modelos Varios colores Varias marcas Y son súper guapos Mira, mira 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 que calcetines más chulos Lleva amor Mira, mira Ole El León de Flandes El León de Flandes Bueno, ya está aquí Una muestra De los regalitos Que podéis hacer Para Navidad Y pedirle A Papá Noel Despido del vídeo Adiós amiguitos Hasta el próximo vídeo Muy bien Choca A recoger y a cenar Venga